Hemos llegado al siglo X en la historia de China. Han pasado más de mil años desde que el primer emperador unificó el país. Tras la caída de la dinastía Tang, en el año 907, China padeció décadas de guerra civil. El soldado poeta Wang Rinyu fue testigo de la destrucción de su país. Los bárbaros han derrocado a la dinastía Tang, escribió. Las ciudades han quedado desiertas, los patios de los templos están en ruinas. China ha entrado en un tiempo ciertamente oscuro. Aunque esto no será así eternamente. Pero no hemos perdido el rumbo para siempre. El cielo pronto anunciará una nueva dinastía. Y alrededor del año 960, así ocurrió. La historia de China. La edad de oro. En Occidente vemos la historia como el ascenso y caída de las civilizaciones. En China solo hay una civilización que ha pasado por sucesivos ciclos de orden y desorden. Y en la Edad Media, como en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, los chinos se propusieron construir un mundo nuevo. En la historia de China hemos llegado a la dinastía Song. Estamos en la ciudad de Kaifeng, en el interior de China. Muérg. Seta. Son setas, sí, sí, vale. Hace mil años, esta era la ciudad más grande y activa de la Tierra. Su creatividad e inventiva sobrepasaron y, por supuesto, precedieron al renacimiento europeo. En la era Song, los chinos se propusieron crear la sociedad más avanzada de la Tierra, con el mejor gobierno, vivienda, alimentación, educación y la ciencia más avanzada. Y esta es su historia. Desde el esplendor de los Tang, el territorio de China se había reducido dramáticamente. Después del 907, se fragmentó en 16 dinastías en poco más de 50 años. Los señores de la guerra combatían entre ellos por el control del imperio. En ese momento parece que quizá China no pueda volver a unificarse jamás. Pero como leemos en la famosa novela El Romance de los Tres Reinos, es una verdad universal que todo lo que ha estado largo tiempo unido se separará y lo que ha estado largo tiempo dividido volverá a ser uno. La nueva dinastía debía tener una nueva capital. Los Song eligieron Caifén, en medio de la llanura del río Amarillo, y la convirtieron en la mayor ciudad de la Tierra. Y ahora vuelve a resurgir. Tras los desastres del siglo XX, los chinos de hoy están fascinados por lo que consiguieron sus antepasados y quieren revivir aquellos tiempos. Y como siempre en la historia de China, los grandes acontecimientos fueron anunciados por señales y augurios. En Caifén, la leyenda más famosa habla del nacimiento de dos hermanos que, como Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, se convirtieron en los primeros emperadores de una nueva dinastía. Esta es la historia. En los tiempos de caos, guerra y destrucción que siguieron a la caída de la dinastía Tang, un hombre llamado Chen Duan huyó a la montaña sagrada de Huasan, se hizo ermitaño y allí adquirió el poder de la visión profética. Un día bajó de la montaña y en el camino se encontró con un grupo de refugiados. Entre ellos había un hombre muy pobre que llevaba al hombro una pértiga con dos cestos colgando. Y cuando el ermitaño miró en su interior, había dos bebés, pero él vio a dos dragones. Y entonces empezó a reír. Todo el mundo preguntó, ¿por qué te ríes? Y él contestó, porque no podía imaginar que el mandato del cielo regresaría a la tierra tan pronto. En esta misma calle aparecieron dos dragones y esos dos dragones se convirtieron en emperadores. Todo el mundo sabe la historia de los dos dragones y que después los dos dragones fueron emperadores. Dos dragones, dos emperadores. La leyenda dice que el padre llevaba a los dos niños al hombro. Habían llegado aquí como refugiados. Los padres tenían que pedir limosna para vivir porque eran muy pobres. El padre llevaba una pértiga al hombro con una cesta en cada extremo. Con un niño en cada cesta. Y así fue como los trajo hasta aquí. ¿Y por qué aquí? Porque entonces Caifeng era Fu, lo que actualmente llamamos la capital. Si va hasta el extremo de la calle, todavía está allí la cabeza del dragón. Muchas gracias. Adiós. Aquí está el dragón superviviente. El dragón del callejón de los dragones gemelos. Cualquier día el callejón de los dragones gemelos será remodelado y no quedará más que la historia. Pero la profecía del viejo santón se cumplió. En el año 960 los dos hermanos resultaron victoriosos en una guerra civil, estableciendo la dinastía de los Song. El mayor, Tai Su, erigió aquí su capital, una metrópolis de madera y ladrillo resultado de un faraónico proyecto. Este es el manual de construcción de los Song. Fue redactado a principios del siglo XII. Si tenías un cierto estatus social y si podías permitírtelo, podías hacerte una casa de uno de estos estilos. Así que este libro explica cómo construir una ciudad, ¿no es así? Bueno, para una ciudad de más de un millón de personas hacían falta muchos edificios. Era la mayor ciudad del mundo en la época. Sí, desde luego lo era. Y con los nuevos edificios llegó también un nuevo concepto de vida urbana. Kaifeng era una ciudad mucho más abierta, con un estilo de vida mucho más vibrante que el Chang'an de la dinastía Tang. Había todo tipo de tiendas, restaurantes, incluso de comida rápida. Y no había toque de queda. Eso es algo muy importante. Hasta entonces, los residentes de la capital, los habitantes urbanos, tenían que estar en sus propios distritos después del toque de queda. Pero en Kaifeng podían irse a los mercados y disfrutar de su tiempo. Así que los placeres de la vida urbana empiezan a aparecer en esta época. Sí. Era una nueva capital para una nueva era. Fue la mayor ciudad de la Tierra hasta el siglo XIX. Y como la China de hoy, la ciudad se convirtió en un imán que atraía a multitudes. En pocos años pasó de tener una extensión de menos de tres kilómetros cuadrados a ocupar casi cincuenta. Actualmente apenas quedan en pie un puñado de edificios antiguos. Uno de ellos es la famosa Pagoda de Hierro, así llamada por el brillo metálico de los azulejos que la recubren. Estamos en la esquina noreste de la ciudad antigua. La Pagoda de Hierro se alza sobre un promontorio. El emperador mandó construir esta montaña artificial llamada la Colina de la Longevidad. ¡Qué bonitos nombres chinos! Comparada con otras grandes capitales de la historia, como Roma o Constantinopla, apenas queda nada de la Edad de Oro de Caifen. Para entender por qué, tenemos que mirar bajo tierra. Aquí abajo hay evidencias de 20 devastadoras inundaciones del río amarillo desde la dinastía Son. Este foso es una muestra de la historia de la ciudad. Se ha llamado a Caifen la ciudad de la memoria, la capital china de la memoria. Y en este foso, bajo la puerta oeste, se puede ver por qué. Eso es la muralla de la era Qin, la muralla de los siglos XVIII y XIX de la dinastía Qin. Y esta parte, con ladrillos más pequeños, es de la muralla de la dinastía Qin, contemporáneos de los Tudor, y una parte se encuentra más abajo. Y la muralla de la dinastía Son puede estar seis metros bajo el nivel del suelo. Es increíble pensarlo, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? Ahí está. Ese enorme depósito de barro del río amarillo que pasa a pocos kilómetros de la ciudad. Las inundaciones han sido increíblemente destructivas. Arrasaron muchas veces la ciudad, destruyéndolo casi todo, incluso en tiempos recientes. En 1842, por ejemplo, no es extraño que se haya inmortalizado la ciudad, no en piedra, ni en grandes monumentos, sino en palabras e imágenes. Un millón de personas atestaban estas calles, decía un poeta Son. Había restaurantes hasta donde llegaba la vista, y por todas partes flotaba la música en el aire. ¿Qué no daríamos por volver a ver aquel tiempo? Escribía un ciudadano. Pero hoy podemos volver a ver las calles del Caifén de los Son en la obra de arte más famosa de China. Una pintura de gran tamaño titulada El Festival Junto al Río. Si hablamos de fuentes históricas, esta es una de las más fabulosas que existen en el mundo. Es un rollo de más de cinco metros. Tendría que desenrollarlo en medio de la calle para poder verlo entero. Se trata de una representación de la mayor ciudad de la Tierra realizada por un pintor de la corte alrededor del año 1120, que muestra la vida en la calle. No hay nada parecido en el mundo anterior a la era de la fotografía. Nos muestra las calles, los callejones, los hutons, las tiendas, las tabernas y los restaurantes. Todo lo que vemos son lugares reales y gente real. Como el señor Wan, por ejemplo, vivía muy cerca de la tienda de especias, frente a una de las tabernas más populares, la de Saint-Jean. Pintado desde un punto de vista al nivel del suelo, el rollo es una maravillosa imagen de la vitalidad y la asombrosa profusión de vida urbana en la China de los Son. Aquí, 400 años antes del renacimiento europeo, con su compromiso con los valores humanos, se alzaba una ciudad dedicada a la prosperidad y el bienestar de sus habitantes. Una ciudad para la mayoría, no solo para unos pocos. No para reyes, guerreros o eclesiásticos, sino para las personas de la calle. Una imagen de ellos mismos que ha cautivado a los chinos desde entonces. Hasta el punto de que no han podido resistirse a la tentación de devolverle la vida. Es un viaje en el tiempo hasta la edad de oro descrito por el escritor de la dinastía Song, Meng Yuanlao. Eran tiempos de felicidad. Había mucha gente y abundancia de todo en las tiendas. Los festivales eran maravillosos. Tantas cosas en las que recrear la vista. Sobre todo recuerdo el carácter cálido y humano de sus habitantes. Siempre dispuestos a ayudar a un desconocido. Las noches iluminadas por los faroles, el sonido de la música de las innumerables tabernas. Pero claro, esto era en tiempos de paz. La era de los Song fue fabulosa. La sociedad era muy estable y el país era próspero. Sí, el país marchaba bien y había paz. Eran tiempos de una gran prosperidad. Son muchas las cosas que ha heredado de los Song la China actual. Y una que goza de popularidad en todo el mundo es la cocina. Los Song pensaban que el pueblo debía estar bien alimentado y la comida se convirtió en el gran ritual social que es hoy en día. Por supuesto, la cocina china es una de las grandes cocinas del mundo y además la más antigua. Pero sus orígenes están en la comida de los pobres. Aquí se alimentaba tanto a la clase acomodada como a los trabajadores. La gente tuvo que acostumbrarse a sacar el mayor partido posible a la comida que tenían a su alcance e intentar hacerla sabrosa. Pero durante la dinastía Song es cuando se convierte en la primera gran cultura gastronómica del mundo. En aquel momento, el pueblo chino es el mejor alimentado del mundo, quizá el mejor alimentado de la historia. Y tenemos datos muy interesantes sobre la cultura culinaria de la época. Había 70 grandes restaurantes en Caifén. Los camareros corrían de mesa en mesa tomando comandas y salían poco después de la cocina con tres platos en un brazo y 20 cuencos en el otro, sin cometer jamás un solo error, según relataba un contemporáneo. Y esto hizo surgir una especie de cultura del gourmet. Tenemos libros de cocina de la dinastía Song y uno de ellos ha seguido reeditándose hasta hoy, la última vez en 2004. Recetas del libro de cocina de la Casa de la Montaña. Naranjas rellenas de cangrejo. Tofu al vapor con flores de hibisco. Y cada una de estas recetas tiene unas notas deliciosas del autor que nos cuentan dónde la encontró. Como esta, por ejemplo. Sopa de tallarines con flores de ciruela. Aprendí esta receta de un viejo sabio de las montañas de Simou, una hermosa noche nevada. Y siempre que la degusto, vuelve a mi memoria aquel exquisito momento. El libro de cocina de la Casa de la Montaña era uno de los miles de libros que se podían comprar en Kaizen. El negocio editorial floreció. Bastas enciclopedias imperiales, libros de poesía, historia, rituales o manuales de autoayuda para el hombre y la mujer cultos. Los chinos habían inventado la silografía, la impresión en planchas de madera durante la dinastía Tang. Y ahora, con la dinastía Song, se inventan los tipos móviles, aunque no llegaron a imponerse como ocurrió en Occidente. La primera mención que conocemos es de poco después del año 1040. Un hombre llamado B. Ysen utilizaba juegos de tipos móviles de arcilla para imprimir. Cada uno de estos tipos es un carácter chino que forma parte de una página que se compone sobre un marco. Pero no tuvo éxito. No, no lo tuvo. Los chinos idearon este invento que ha sido tan útil para el resto del mundo, pero a ellos no les convenció. ¿Por qué? Bueno, la razón son los caracteres chinos, porque son demasiados. Si se fija en esta página, casi todos los caracteres son diferentes. Económicamente no era viable. No era eficiente, era demasiado complicado y no se popularizó. Demasiado engorroso para tantos caracteres. Sí. Se ve claramente la diferencia cuando se encuentran Oriente y Occidente en el siglo XX con la máquina de escribir. Cada uno de estos tipos de metal es un carácter chino distinto. Hay que elegir el correcto, desplazando así el carro. ¿Cuántos caracteres tiene esta máquina? Aproximadamente unos 2.000. ¿Y cuántos harían falta para componer un periódico en la China moderna? Unos 3 o 4.000 de negros. Así que, aunque parece muy trabajoso tallar una plancha de madera, en realidad es mucho más eficiente. Sobre todo si un libro se sigue editando durante siglos como ocurre en China. Háblenos de la lectura de la dinastía Song. ¿La gente de la calle leía también? Bueno, está la gente de las clases más elitistas que sabe leer, como es de esperar. Pero la alfabetización se extiende más con los Song. Aunque algunas personas no supieran leer, no les resultaría difícil encontrar a alguien que pudiera leer por ellas. Una de las características más relevantes de la dinastía Song es la importancia que dan a los valores típicos. Incluso publican libros acerca de la vejez. Esto, no se lo van a creer, pero esto es un libro muy interesante. se titula ¿Cómo ayudar a los ancianos a tener una vida mejor, más larga y plena? Se publicó en el año 1085 y se ha reeditado a lo largo de todas las dinastías siguientes hasta hoy. Esta es la última edición de 2013. ¿Qué les parece? Para atender bien a los ancianos hay que prestar atención a su naturaleza. Todos tenemos cosas que nos gustan especialmente, cosas que nos producen alegría, libros, pintura, música. Hay millones de cosas que nos pueden gustar. Si una persona busca con frecuencia las cosas que le han gustado toda la vida, se concentra en su esencia y se rodea de ellas, le producirán una alegría y un deleite inagotables y sus días serán placenteros. Y los chinos de hoy aún siguen los consejos de autoayuda de los son. Sé feliz, sé alegre de corazón. No te enfades por cosas triviales, sé tolerante con los demás y exigente contigo mismo. Y aunque seas anciano y estés retirado, contribuye con la sociedad. Mantente ocupado, como hacemos nosotras bailando. Bailar sienta muy bien, ¿no? Con sus ideas sobre la calidad de vida, los son llegaron más lejos que ninguna otra civilización, incluida la de los griegos. Y en lo científico, la lista de sus inventos es increíble. Desde la pólvora y el alto horno a la teoría de la evolución. Como en otras épocas de la civilización humana, desde la Grecia Antigua al Renacimiento Europeo, los gobernantes de la dinastía Son, como el emperador Shen Son, hicieron suyo el proyecto de expandir todas las formas del conocimiento humano. El científico más famoso de China nació en una aldea de Fujian, en la costa sur. Su Son, aquí está, uno de los grandes sabios de la dinastía Son, y no los ha habido más eruditos que él. Era ingeniero, astrónomo, poeta, pero también escribió tratados sobre mineralogía, zoología y farmacología. Es como lo de los dos lados del cerebro, ¿verdad? Pero la educación les permitía ser a la vez artistas y científicos, inagotablemente creativos e infinitamente curiosos. Recuerda algunas de las grandes figuras del Renacimiento Europeo. Supongo que podríamos decir que es el Leonardo chino, pero, a decir verdad, Leonardo sería el Suzón occidental. Este es uno de los proyectos favoritos de Suzón, un reloj astronómico. Su orgullosa ciudad natal ha reconstruido una réplica. Con 14 metros de altura, es una clépsidra impulsada por varias norias que forman un complejo árbol de transmisión. Las pequeñas figuras policromadas marcan los días, las horas y los minutos como un gigantesco reloj suizo. En el interior del reloj tenía que haber un relojero de guardia, como un capitán en el puente de un barco las 24 horas del día controlando el nivel del agua de los tanques. ¿Ya está? ¡Qué maravilla! Imagínense esto en Caifén, marcando las horas día y noche para los ciudadanos mientras se dedicaban a sus tareas. Es como el Big Ben de la dinastía Song. La era Song fue una de las grandes épocas de la ciencia. Entonces, en China, a diferencia de la Europa medieval, no había una doctrina religiosa que impusiera una visión determinada de la naturaleza del universo. Fíjense en esto. Aunque había tantas religiones como ahora. Esta es la diosa de la compasión, es un auténtico culto femenino. ¿No es fantástico? Es un templo del pueblo. Las religiones oficiales del imperio eran el budismo y el taoísmo. pero la religión no era un área de la vida de los chinos en la que se inmiscuyera el gobierno. El objetivo para los Song era implantar las ideas con funciones de conformidad y lealtad. Y mientras la religión las fomentara, se aceptaba. En la dinastía Song, como en Latán, había muchas comunidades musulmanas y cristianas que perduran hoy. Y en Caifén aún sobreviven los últimos judíos chinos. Llegaron aquí siguiendo la ruta de la seda desde Persia hace mil años. La sinagoga se cerró en 1855, pero hoy se celebra aquí el Rosasana, el año nuevo judío. Bajo los Song, la población se duplicó. De 100 millones en el año 1000 pasó a 200 millones a finales del siglo XIII, más de un tercio del total mundial. Y con una enorme población urbana, los chinos desarrollaron juegos y deportes como una primitiva versión del fútbol. El fútbol era muy popular en la dinastía Song hace mil años. y vuelve a serlo en la China actual. Beijing ganará. Supongo que como los chinos podríamos decir el fútbol ha vuelto a casa. No era un deporte de masas, por supuesto, pero el fútbol de la dinastía Song era un deporte con espectadores, clubs, reglas y aficionados. El emperador aún no ha llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, casi Había diferentes formas de jugar a este juego en la Dinastía Son En la versión más popular las porterías eran dos postes de 10 metros de altura Entre los que se tendían unas redes con un agujero por el que había que hacer pasar la pelota Y por supuesto, tratándose de China, la conducta ética era esencial En el fútbol de la Dinastía Son había que jugar limpio Insultar al árbitro era anticonfuciano y las faltas eran impensables Bueno, en teoría Después de todo, ¿no son los juegos de equipo un indicador de una civilización avanzada? Aunque todavía no era un fenómeno de masas, el fútbol no era solo un deporte para la élite China se estaba abriendo socialmente, y su gobierno también Sin duda había una considerable movilidad social con los Son Había un flujo entre clases sociales en cierto sentido Personas de diferentes orígenes podían relacionarse más estrechamente Lo que generaba una mayor sensibilidad hacia la situación social Y esas personas también llegaban al gobierno Aparecieron nuevas instituciones de enseñanza Y también se establecieron academias para enseñar a los clásicos Y fomentar el buen comportamiento Fue la edad dorada de los valores sociales confucianos Y la forma en que crearon ese sistema de valores es asombrosamente moderna Es la semana de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidad de Henan, en Kaifen Las universidades se remontan a un pasado muy lejano en China Mucho más que en Occidente Y asombrosamente, en Kaifen había en el siglo XI una universidad nacional En el año 1069, el emperador amplió su capacidad a más de 3.000 alumnos Contaba con ayuda económica, alojamiento y manutención La idea era atraer a estudiantes de las provincias Jóvenes con talento, incluso de clase media y baja Para que recibieran en la metrópoli la mejor educación Y el objetivo, como lo expresó el mismo emperador Era la moralidad de la cultura Como dirían los educadores de hoy El etos es la cuestión Los alumnos estudiaban literatura, historia y clásicos confucianos El emperador formaba así a los administradores Que gobernarían la armoniosa sociedad confuciana del futuro Apareció una nueva clase de estudiantes Que quizá antes no habrían podido acceder a la educación Pero ahora podían hacerlo Las enseñanzas de Confucio eran realmente la materia básica en los exámenes Y dado que jugaban un papel tan importante en esos exámenes Y que tanta gente intentaba aprobarlos Era en realidad una forma de inculcar las ideas confucianas a la sociedad Se podría decir que era una sociedad meritocrática Donde se daba un gran valor a la excelencia en el estudio Meritocrática, pero no universal La mitad de la población quedó excluida de esta revolución educativa Las mujeres Pero irónicamente ha sido a través de los escritos de una mujer Como nos han llegado las mejores descripciones de la era son Estos alumnos estudian su obra en la Universidad de Caifén Es la poetisa Li Qin Zhao Li Qin Zhao era una chica muy curiosa Salía a la puerta de su casa a observar y hablar con la gente No era un comportamiento adecuado para una muchacha de clase alta Pero así era la joven Li Qin Zhao No solo era una gran poetisa Escribió una autobiografía y fue una brillante observadora de su tiempo Su padre la había animado a escribir poesía desde muy joven Y a asistir a encuentros de hombres poetas Ella era famosa y había publicado a los 17 años Cuando se casó con un estudiante de la Universidad de Caifén Y pasaban mucho tiempo aquí En el viejo templo budista del centro de la ciudad Paseaban por sus patios Hacían calcos en papel de arroz de las inscripciones Pero recientes estudios feministas Están dándonos otra imagen muy diferente de ella Las tensiones en el matrimonio en una sociedad dominada por hombres La ambición de una mujer brillante De encontrar una voz no solo íntima y personal Sino pública y política Fue muy criticada en la época por decir ciertas cosas y por escribir poesía Las mujeres no tenían que escribir poesía Era una cosa de hombres De hecho, era una de las principales formas de interacción entre hombres Se reunían, tomaban una copa de vino y componían poesía entre ellos Uno decía dos versos y otro continuaba con los dos siguientes Así componían nuevos poemas Las mujeres podían participar, pero eran las cortesanas las que lo hacían Las mujeres respetables no tomaban parte en estas cosas con hombres Sabemos que escribían, pero no es mucho lo que nos ha quedado Muchas mujeres escribían poesías Muchas mujeres, sí Aunque supongo que publicar era otra cosa Así es, sí Un periodo paradójico para las mujeres, ¿no? En la era son tantos avances sociales, voces de mujeres que empiezan a sonar con fuerza Pero al mismo tiempo es cuando empieza a extenderse el vendaje de los pies Es muy contradictorio, porque las mujeres son cruciales en ese concepto político de la lealtad Ahí sí que están en igualdad de condiciones Pero al mismo tiempo, los derechos que habían tenido como sus derechos económicos Les son arrebatados De modo que las mujeres podían ser cultas Pero para desempeñar su papel en aquella sociedad patriarcal Tenían que cultivar la lealtad al padre, al marido y al Estado en aras de la cohesión nacional En palabras de un famoso historiador, Sima Wan Pero a finales del siglo XI, el viejo orden iba a ser cuestionado en su totalidad A la cabeza de los reformadores estaba un hombre del sur llamado Wan and Shi Que había pasado 20 años sirviendo en el gobierno local Hola Wan propuso reformas de gran calado Impuestos más justos Préstamos del Estado a los pobres Nuevas titulaciones en leyes y ciencia Eliminación de barreras de clase en nombre de la eficiencia económica A causa de las crecientes amenazas que acechaban tras las fronteras El Estado tenía un enorme presupuesto de defensa Wan defendía que en una sociedad más abierta la economía funcionaría mejor Replanteaban la antigua forma de hacer las cosas Porque debían tener una aplicación práctica Por supuesto, los viejos burócratas confucianos estaban horrorizados Y vinieron a plantear el caso al emperador a su palacio de Caifén El emperador se inclinaba a favor de los reformadores Pero los conservadores de su consejo argumentaron que una reforma en profundidad Era potencialmente desestabilizadora en tiempos inciertos En el invierno de 1070 El gran enemigo de las reformas, Xi Ma Wan Hizo una petición al emperador Le dijo, no necesitamos nuevas leyes Lo que necesitamos son hombres buenos versados en los métodos antiguos Si revisamos los últimos 1500 años de nuestra historia Decía Xi Ma Wan Veréis que los periodos de paz apenas suman 300 años Esto demuestra lo difícil que es establecer el orden Y cuán duro hay que trabajar para mantenerlo Y terminaba así Temo que en este momento Nuestra casa No sea capaz de proteger a nuestra nación De las lluvias y tormentas Que se avecinan ¿Qué habría ocurrido si se hubieran implantado las reformas? Hacia el año 1100 China es la nación mejor preparada Para convertirse en la primera sociedad moderna del mundo Con el sistema de gobierno más igualitario conocido hasta entonces Pero las reformas no llegaron debido a circunstancias Que los Son no podían controlar Y que al final acabarían con ellos En sus últimos 50 años La China de los Son vivió cambios climáticos y hambrunas Y el incesante retumbar de tambores enemigos en sus fronteras El emperador y su pueblo ya no veían las cosas del mismo modo La armonía se había perdido Un contemporáneo escribió El problema es el desperdicio de recursos nacionales en momentos tan críticos La gente quería más gasto en defensa Y no grandes proyectos arquitectónicos ¿Qué ha sido de los valientes y los visionarios? En 100 años los logros de la dinastía Son en prácticamente todos los campos de la actividad humana Fueron extraordinarios En el año 1101 subió al trono el último gran soberano del imperio Son Huizong Era un príncipe renacentista que se rodeó de poetas y pensadores Era un consumado pintor En sus maravillosos jardines Escuchaba conciertos de músicos budistas Pero según se sumía cada vez más profundamente en sus especulaciones interiores Sobre la divinidad del poder imperial Fue perdiendo el contacto con la realidad Cuando hubo que tomar decisiones difíciles Decisiones sobre gasto militar Presupuestos de defensa Y despliegue de tropas Mientras las hordas bárbaras se concentraban ante sus fronteras Cuando llegó la crisis Reconoció He sido un gobernante mediocre Y al final He fallado a la nación Los Son compartían el territorio continental del este de Asia con otros estados Y en la década de 1120 Las huestes de Urchen invaden el país desde el norte En el año 1127 comienza el asedio de Kaizen Es uno de los episodios más trágicos y terribles de la historia china Imaginemos la escena Una densa nevada cae del cielo En el horizonte Las torres que guardan la puerta de la ciudad están en llamas Como muchas casas Y en el interior de los muros de la ciudad Cientos de miles de aterrados ciudadanos de Kaifen Siguen resistiendo Desesperadamente Los alimentos se han acabado Y corren rumores de que algunos están empezando a comer carne humana El gobierno intenta Comprar la retirada de los invasores Pero ya no les queda nada Les han dado oro Y los invasores han exigido más Quieren millones de onzas de oro y plata Quieren las sedas más preciosas Y los mejores vinos Quieren antigüedades Las campanas de los templos Y vasijas rituales Quieren los instrumentos musicales de la orquesta imperial Y quieren personas Trabajadores y artesanos Pero sobre todo Mujeres Quieren A las damas de compañía del palacio imperial Quieren a las 1500 músicas que tocaban para el emperador A las esposas y a las hijas de la familia real De los cortesanos Y de la clase dirigente Y todo debe ser entregado En sus campamentos situados al norte Y al sur de la ciudad Por supuesto Muchas de aquellas mujeres Se quitaron la vida antes de entregarse Y así la ciudad que simbolizaba Lo mejor que había logrado La civilización humana Hasta entonces Se vio reducida a la nada En un amargo poema Sobre la incompetencia del gobierno Li Qin Zhao reflexionaba Acerca del desastre Una era de gloria Ha pasado como un relámpago Las tropas de los bárbaros del norte Aparecieron tan de repente Como si hubieran caído del cielo Los caballos tártaros Se paseaban por tu salón Y pisoteaban con sus cascos Perlas y esmeraldas En la fragante tierra ¿Qué pérdida de tiempo Fue hacer que grandes artistas Tallaran tu nombre en pulidos acantilados? El mandato del cielo Te había abandonado Pero no lo viste Los tiempos cambian Y el poder se pierde Es el penar del mundo Una vez más Los ciclos de la historia china Traían el caos Y el sufrimiento a la nación El emperador Huizón Y miles de cortesanos Fueron apresados Y enviados al norte Donde murieron en cautividad Pero su hermano consiguió escapar De los invasores Y cruzar el río Yangtze Y un gran número de refugiados Le siguió Aquí se siente uno Como en una aldea china medieval ¿Verdad? La diferencia es que ahora Las casas están hechas De ladrillo y cemento Y entonces tenían la estructura Y la fachada de madera Como estas casas antiguas Los que vivían aquí No eran letrados y burócratas Sino barqueros o estibadores Entre los millones de personas Que huyeron al sur Del río Yangtze Estaba la poetisa Li Qin Zhao Que describió este episodio En la autobiografía Más antigua Que conocemos Escrita por una mujer En aquel tiempo Escribía Los que vivían Al oeste del río Yangtze Huyeron al este Los del norte Huyeron al sur Los de las colinas Huyeron a las ciudades Y los de las ciudades A las colinas Y al final No quedó nadie Que no hubiera perdido Sus raíces Y yo misma Li Qin Zhao Escapé al río arriba Crucé el río Cerca de los rápidos Y llegué a Jinjua Y allí encontré Un lugar donde vivir En la casa De la familia Qin Y después de tanto Horror y penalidades Allí encontré Un poco de paz interior Y así El paciente Y sufrido pueblo chino Se dispuso una vez más Como tantas veces ha hecho A reconstruir su sociedad Negándose a renunciar Al sueño de los Song Y fue aquí En el sur En el siglo XII Donde renació La civilización china En lo que llamamos La dinastía Son del sur Hasta ese momento El sur Había sido política Y económicamente Bastante dependiente Del norte Pero a partir de entonces Todo cambia por completo Cada vez Cada vez se establece Más gente en el sur Cada vez crece más El comercio en el sur Y hay un budo económico China en cierto sentido Se está moviendo Está pasando De tener una orientación Este-oeste A tener una orientación Sureste Más compacta Que se parece más A la idea Que tenemos ahora De China El lugar que eligieron Para la nueva capital Era una ciudad Entonces sin importancia Llamada Yangzhou A orillas del lago del oeste Uno de los lugares Más bellos de China Los chinos Tienen un proverbio En el cielo Está el paraíso Pero en la tierra Está Shuyou Y Yangzhou De hecho Según los La tradición Se eligió Yangzhou Por la belleza De su paisaje Y aquí Se dispusieron A recrear La ciudad De sus sueños Perdida Hay una maravillosa Descripción De aquella época Para apreciar El paisaje Que ha cautivado A poetas Y pintores chinos Desde hace más De mil años Podemos recorrer Con la vista El horizonte Desde las colinas azuladas A lo largo De la superficie Del lago Y allá Donde el paisaje Se allana Respondeciendo Como escamas De pez Los brillantes Azulejos Que cubren Miles de tejados Aquí se podían Encontrar Todos los servicios Y comodidades De la época De este modo Se restauró En Yangzhou La civilización De los son Desde la educación A los servicios Prestados por el gobierno Había cuerpos De bomberos Hospitales Asilos Para ancianos E incluso Pabellones De baile Cuando el italiano Marco Polo Vino aquí En el siglo XIII Dijo que era La mejor ciudad De la tierra Había tiendas Que vendían Productos De belleza Cremas Cremas Para el cutis Lápices De ojos Y pelucas Y si las compras No nos habían agotado Por completo Había casas De té Tabernas Casas De cuentacuentos Y grandes Teatros Públicos Y si eso No era suficiente Al caer La noche Se podía Acudir A suntuosos Locales Donde las cortesanas Más famosas De la época Interpretaban Maravillosas Músicas Incluso Había Un club Gay Pero para Comprender Realmente El renacer Del mundo De los son Hay que alejarse Del resplandor De Yangzhou Que maravilla Río abajo Los son Establecieron Cientos De nuevos Pueblos Y aldeas Para suministrar A la capital Alimentos Carbón Y madera Y aquí En la base De la sociedad Renació El etos Cultural De los son Incluso Hoy En esas Antiguas Aldeas Se pueden Encontrar Descendientes De la clase Gobernante De entonces Mihao Hola Estamos en Chihán Un antiguo Puesto comercial De la dinastía Son Y en la vieja Casa familiar Del señor Xie Un gran rótulo Recuerda Con orgullo A sus antepasados Que pertenecieron Al cuerpo De funcionarios De los son Hola 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 precioso ¿Qué pasa? Me gustaría Que me hablara De ese rótulo Que hay Sobre la puerta ¿Qué significa? ¿Ese? ¿Sí? Jin Shi Jin Shi Jin Shi Era el grado Más alto De los exámenes Nacionales Nuestra familia Tenía dos Jin Shi En aquella época El abuelo Y el nieto Esto era Un gran honor Y nuestra familia Puso ese rótulo Para conmemorarlo Tenemos buenos genes En la familia Y a pesar De todos los desastres Del siglo XXI Los antiguos ideales Se han seguido Transmitiendo Arriba En la sala De los altares Placas de madera Recuerdan A los antepasados De la familia Remontándose Hasta mil años ¿A cuántos antepasados Arrín de homenaje aquí? Hay más de 40 Vaya Es uno de los linajes Familiares Más antiguos de China Sí Y no solo eso Estamos emparentados Con el emperador Formamos parte De la familia real Impresionante Generación Tras generación Se ha mantenido El hilo Que conecta A los vivos Con los muertos Valores De los son Como la virtud El deber Y la moralidad Confuciana Así Previvieron Aquí en el sur Los valores De la China Tradicional Heredados De las dinastías Han Y Tang Pero el eterno ciclo De la historia china Iba a repetirse Una vez más En el siglo XIII Los mongoles Bajo el mando De Gengis Khan Hicieron temblar Al mundo Sometieron el norte De China Y llegaron a crear El imperio Más extenso De la historia Y gradualmente Extendieron su dominio Hasta los territorios De los son del sur Por tierra Y por mar Hasta la sangrienta Batalla final El 19 de marzo De 1279 Un día Aciago En la historia De China Estamos casi Exactamente En el aniversario De la batalla Y fue un día Como este Gris Y lluvioso Al caer la tarde No se podía Ver la otra orilla Los son No habían defendido El estrecho Que conducía A la ciudad De modo que La flota mongola Pudo llegar Hasta la laguna Y allí Les esperaba La marina Son Unos mil barcos Amarrados Unos a otros Formando una fortaleza Flotante Habían cubierto De barro húmedo Los puentes De los barcos Para protegerlos De los proyectiles Ardientes Que lanzaban Las catapultas Mongolas Cuando comenzó La batalla Un testigo cuenta Que las estelas De las bombas Incendiarias Mongolas Iluminaban El firmamento Al subir la marea Los mongoles Pudieron rodear A la flota De los son Al final Estos perdieron La batalla Y el emperador Quedó atrapado Entonces El leal ministro Del emperador Lu Xinfu Dijo unas famosas Palabras Al pequeño La suerte De nuestro estado Ha llegado a esto Pero no debemos Deshonrar Para la nación Tomó al niño Sus brazos Y saltó con él Al mar Acabando con ambas vidas La cacatúa blanca Del joven emperador Empezó a batir Las alas Hasta que su jaula Se desequilibró Y cayó al mar Tras su señor Y así Se apagó La gloria De los son La dinastía Son gobernó Una de las etapas Más creativas De la historia De China Rivalizó Con la antigua Atenas El Bagdad medieval O la Italia Renacentista Tras la conquista Mongola china Quedó en estado De shock Pero su civilización Sobrevivió Los ciclos De la historia China El ascenso Y caída De sus dinastías Seguirían sucediéndose Como siempre El mandato Del cielo Se había perdido Pero no Para siempre El ascenso De la historia El ascenso El ascenso El ascenso El ascenso El ascenso El ascenso Gracias.